Deseo de un mundo más humano, que la sede de tu vida verdad. Deseo de una alegría, señor, cantando bien, con alegría, señor. ¡No escucho! Deseo de un mundo más humano, que la sede de tu vida verdad. Deseo de una alegría, señor, cantando bien, con alegría, señor. ¡Fuerte! Deseo de una alegría, señor, cantando bien, con alegría, señor, cantando bien, con alegría, señor, cantando bien, con alegría, señor. ¡Fuerte! Deseo de una alegría, señor, cantando bien, con alegría, señor, cantando tu paz y amor. ¡Oye, no los escucho, nada! Los que caminan por la vida, Señor, con paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, con paz y amor vienen trayéndole sus manos